La gasolina está a precios muy altos en nuestro país, tanto que llenar el tanque pareciera a un lujo. Además, la contaminación en la Ciudad de México es algo preocupante, pero existe una alternativa para estos dos problemas. La opción es convertir tu auto de gasolina a gas natural, algo que se está intentando en países como Colombia, Argentina, Brasil y Chile. Gracias.